¡Queremos solución! Así rumpieron manifestantes en un evento de Claudia Sheyman, la jefa de gobierno en el Centro Histórico. Son padres de familia que piden la liberación de motociclistas detenidos durante una rodada el pasado 5 de marzo, cuando se dirigían a un concierto clandestino en Eje 1 Norte. Alrededor de 139 chavos fueron aprendidos por alterar el orden público y presuntamente portar armas de fuego. Sin embargo, sus familiares lo niegan y aseguran que muchos de ellos son menores de edad. La jefa de gobierno prometió atender sus demandas. Yo soy Uri Díaz Sierra y hoy 15 de marzo, esta es la terrible imagen del día. De ver, ¿para qué van a conciertos clandestinos? Estamos en pandemia, hombre. Esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. A todos los familiares que vinieron ahora y que están pidiendo justicia, voy a recibir una comisión a las 3 de la tarde, entiendo su desesperación, lo que están viviendo. Voy a pedirle a la fiscalía que esté presente, porque ellos son los que llevan el caso. Hagan una comisión, lo recibo hoy a las 3 de la tarde, en el palacio del alineamiento. Esto es lo que les comenté ahora y le voy a dar seguimiento. No hace falta que... Yo qué bueno que se manifiesten, no estoy en contra, al contrario, qué bueno. ¡Libertad, libertad!